Paulina, por un plazo de cinco minutos. Muy buenas tardes, estimados compañeros y compañeras diputadas. Esta tarde voy a hacer mi intervención sobre un tema preocupante, la incapacidad del gobierno para lograr acuerdos, esta vez con las universidades, para la definición del monto que le corresponde al Fondo Especial de Educación Superior. Y me duele tener que usar un término que describe claramente el rumbo de esta administración, fracaso. El Ejecutivo vuelve a fracasar, ahora con los rectores universitarios, porque a ese gobierno no le interesa el diálogo, pero le encanta la confrontación, repartir culpas, evadir responsabilidades. Ha fracasado en la anunciada ruta de la educación, en existente hasta ahora, pero ahí los tienen peleando con los educadores. Fracasa en frenar la delincuencia, pero ahí vemos al presidente peleando con la Asamblea Legislativa, con los jueces, los fiscales y otros. Por cierto, nunca he visto al presidente atacar de frente a los criminales, a los delincuentes, como lo hace con la institucionalidad de este país. Fracasa en disminuir el costo de la vida, en bajar los precios y en disminuir el desempleo. En fin, lo que sí ha sido exitoso de este gobierno es en armar pleitos y shows. El nuevo foco de ataque son las universidades públicas. En una decisión irresponsable e histórica, pues nunca antes había ocurrido que el Poder Ejecutivo se lave las manos, evada su mandato y le tire la pelota a esta Asamblea Legislativa. La verdad es que a este Congreso le ha tocado resolver ante la desidia, el fracaso y la irresponsabilidad de este gobierno. Lo hemos hecho al devolverle los recursos al sector vivienda, al darle dinero a los policías, al tramitar proyectos de seguridad para enfrentar la criminalidad, al aprobar recursos para infraestructura, al atender las necesidades institucionales, en fin, los vacíos que deja el Ejecutivo, los terminamos atendiendo acá en la Asamblea Legislativa. Nunca podrán culparnos a nosotros de no haber hecho la tarea a tiempo. Hemos aprobado créditos, hemos aprobado presupuestos, eurobonos, cambios en la regla fiscal, muchos de los proyectos, especialmente los presupuestos, los hemos tramitado rápidamente y los aprobamos mucho antes de los plazos establecidos. Pero tenemos claro que la responsabilidad legal de la formulación de los presupuestos y la definición de las prioridades es de ustedes. del gobierno central. Y a ustedes no les importa la educación. Estaremos esperando la presentación formal del presupuesto ordinario 2025 para conocer el detalle del presupuesto en cuanto a la inversión social y la educación en general. Sabemos que si por la víspera se saca el día, mantendrán el patrón que han venido siguiendo de ser un gobierno que le recorta presupuesto a los comedores infantiles, escolares, al transporte de estudiantes, a la infraestructura, a las becas y que han deteriorado la educación. Es más, ya fuimos advertidos que el Ministerio de Hacienda pidió quitar 12 mil millones más a la educación. Ya basta, ya basta de evadir las responsabilidades y delegarlas y empiecen a gobernar. Fracaso es una palabra que deberían empezar a erradicar, pero si en Zapote no saben construir, dialogar y resolver, lo haremos aquí. Haremos los pesos y contrapesos que correspondan para resolver los problemas que Costa Rica tiene. Muchas gracias.